Bueno, hoy estamos trabajando el primer encuentro provincial de socialización y presentación del Operativo Nacional de Evaluación que ahora llamamos Aprender, ex-ONE, Operativo Nacional, hasta el 2015. Este operativo se viene realizando en todo el país, en toda la República Argentina, en todas las escuelas de nivel primario y secundario, cada tres años. El último en Formosa fue en el 2013, por lo tanto ahora en el 2016, venimos a preparar lo que va a ser el despliegue de toda esta actividad que implica la realización del operativo. En este punto trabajamos muy coordinadamente con el Instituto Pedagógico, que es la entidad que tiene los capacitadores que llevan adelante este proceso. Y en la oportunidad de los días, estos 18 y 19 de octubre, que se va a realizar el Operativo Nacional, en forma paralela, como el día 18 va a haber suspensión de actividades áulicas para las divisiones que no entran en evaluación, los docentes van a estar en jornadas de evaluación institucional. Profesora, ¿quiénes participan de este encuentro? En esta oportunidad, como en todos los operativos, el universo que se toma es, de la escuela primaria, la terminalidad de ciclos, por lo tanto entran los tercer grados y los sextos años de la escuela primaria. Tercer grado es muestral, es decir que no entran todas las divisiones, sino que el Ministerio de Educación de la Nación, a través de un método propio de ello, selecciona qué división de tercer grado va a entrar en una escuela, en el caso de que tenga varias divisiones del mismo año. En el caso de que la escuela tiene una sola división, entra esa división y nada más. En el sexto grado de escuela primaria es censal, es decir, entran todas las escuelas, entran todas las divisiones de las escuelas. En el tercer año de secundaria, que también es censal, se evalúa lengua y matemática, al igual que en primaria, en los dos ciclos, se evalúan en esta oportunidad lengua y matemática. Ese es uno de los cambios que ha tenido el aprender con respecto a LONE, porque anteriormente se evaluaban las cuatro áreas en primaria, hoy estamos evaluando solamente lengua y matemática. En secundaria, en el sexto año, o sea, el ciclo básico, ya terminalidad de secundaria para las escuelas orientadas y sexto año de escuelas técnicas, porque también entran las escuelas técnicas, se evalúan las cuatro áreas, lengua, matemáticas, sociales y naturales. Y para estos estudiantes, la evaluación se extiende el 19 de octubre, o sea, que ellos están el 18 y el 19 de octubre.